¿Qué me quieres? No sé, que te quiero jamás, has de dudar, pero la diferencia de cariño la sabes de verdad. Tú has sido para mí la idolatría, mi orgullo, mi placer y mi ansiedad, por eso sería el alma mía, al verte razonar con frialdad. El amor no razona ni reposa, si no después te esparzas y agoyas. Por eso no comprende mi tormento, el vacío que llena mi alfandad. Si tienes la experiencia de los hechos, si eres buena y me quieres de verdad, pon para tu cariño con el mío, y llorará al ver la realidad. Música 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 Música